Hola a todos, bienvenidos al canal de Kimidori, yo soy Vilma y hoy os traigo un super proyecto en este vídeo os voy a enseñar a hacer la estructura del Tiki Bar Álbum un álbum bien gordote para guardar un montón de fotografías cuya portada es un Tiki Bar super hawaiano además lo vamos a hacer con mi nueva colección Maui que he creado y diseñado junto a mi entopía venga, empezamos lo primero que vamos a hacer es cortar el cartón para la portada y la contraportada serán dos trozos de cartón contracolado de 19 cm de ancho por 19,5 cm de alto y buscaremos un par de papeles para forrarlos yo voy a utilizar este de textura de la hojala para la parte de atrás y el de caracolas para la portada para forrar el cartón lo primero que voy a hacer es ponerle cinta de doble cara en una de las caras del cartón podéis utilizar también otro tipo de pegamento y pegar el cartón sobre el papel el papel lo voy a cortar dejando un margen de 1,5-2 cm por cada lado para poder luego doblarlo bien hacia adentro pero antes de pasar a hacer la doblez hacia adentro lo que voy a hacer es cortar de esta manera las esquinas del papel cubriré los lados del cartón y del papel con cinta de doble cara de nuevo podéis utilizar cualquier otro pegamento y someter el papel hacia adentro ¿de acuerdo? para que quede bien pegado y bien cubierto en los bordes del cartón y repetiremos el mismo proceso con el cartón de la portada bien una vez hecha la portada de la contraportada vamos a hacer el tejado de nuestro tiki necesitamos un rectángulo de cartón de 18,7 cm por 5,5 cm de alto y dos triangulitos de esta manera como los que veis en la imagen que miden 5,5 cm de alto por 2,5 de ancho y los vamos a pegar al cartón o sea a nuestro rectángulo de esta manera yo he utilizado taquilu para pegarlos ahora vamos a forrar el tejado ¿de acuerdo? y para eso vamos a necesitar unas tiras de papel y he cortado del pack pequeñito de papeles todo el ancho de la estructura del tejado que son unos 18-19 cm 18,7 hasta 19 cm y los he cortado en un ancho de 3,5 cm ¿vale? los he juntado todos para ir más rápida he cortado 4 tiras y ahora paso a hacer unos flequitos con las tijeras una vez hechos los flequitos voy a coger tira a tira y voy a ir cortando los piquitos de los papeles para que no quede tan uniforme también tenemos que cortar unos trocitos más pequeños para los laterales del tejado para colocarlos lo que haremos es pegar primero los laterales y luego la tira siguiendo una línea recta una vez hecha la primera línea haríamos exactamente lo mismo con la siguiente ¿de acuerdo? pegaríamos primero los laterales y luego el frontal ¡Suscríbete al canal! repetiríamos el proceso con una línea más y para la última vamos a hacer lo mismo solo que tendréis un sobrante en la parte de arriba que simplemente lo que haremos se puede cortar o someter hacia adentro ¿de acuerdo? ya por último levantaré un poquito los flequitos para que se vea así despeinado el tejado y ya lo podemos pegar a la portada del álbum entonces por la parte de los triángulos pondré con la blanca y lo pegaré después en la parte de arriba esto es totalmente opcional ¿de acuerdo? yo le voy a poner estos dos palitos que son dos palitos de brocheta que he cortado al largo del tejado les he puesto un poquito de rafia a cada lado y lo pegaré en la parte de arriba otra opción todavía más fácil que podéis hacer es una vez pegado al tejado ponerle y pegarle también un trocito de cuerda en la parte de arriba es un detallito más que le podéis poner y que queda súper bonito pero si no queréis ponerle nada también lo podéis dejar tal cual el tejado que quedará igual de bonito y ahora vamos a la barra del tiki necesitamos un trozo de cartón de 18,7 centímetros de ancho por 6,3 de alto y lo que voy a hacer es forrarlo con un papel el de textura de la hojala de bambú trenzado que es del pad pequeño de papeles pequeños pero lo podéis hacer también con el papel grande sin ningún problema lo único que yo preferí coger este porque la trama es un poco más pequeña y creo que quedaba mejor para el frontal y lo vamos a forrar exactamente igual que hicimos con la portada y la contraportada es el mismo método y para los laterales de la barra necesitamos dos trocitos de cartón de 2,5 centímetros de ancho por 6,3 de alto y podéis hacer dos métodos, los podéis forrar con el mismo papel que hemos hecho el frontal o hacerlo como yo que lo que he hecho ha sido pegarle unos palitos de madera por encima del cartón cubriendo todo el cartón y ahora pegaremos los laterales al frontal de la barra yo lo pegaré de esta forma que se vea un poquito el palito pero que no se vea el cartón si vosotros habéis forrado el cartón con papel pues de la misma manera lo pegáis en la parte del lado intentando pues que quede lo más ajustado posible al lado del frontal digamos que no se quede muy hacia adentro porque entonces se puede desequilibrar la barra y tampoco demasiado hacia afuera que se vea el cartón justo al lado ¿de acuerdo? yo me voy a ayudar con una cajita para asegurarme que lo pego en el sitio y que lo pego recto y voy a utilizar cola blanca o bueno el tacky glue que me encanta y ahora lo que nos falta es la mesa de la barra del tiquibar y para ello vamos a cortar un cartón de 2,8 centímetros por 19,2 y lo vamos a forrar con el mismo papel que forramos el frontal de la barra este que tiene textura de bambú trenzado y da igual si cogéis el del pad grande como el del pad pequeñito da igual porque esto va en la parte de arriba y casi ni se va a ver y vamos a forrarlo exactamente igual que con el mismo método que estamos utilizando todo el rato para forrar el cartón y ahora lo que vamos a hacer es pegar esta tabla a la estructura que teníamos de la barra del tiquibar pongo un poco de tacky glue en los laterales y un poco en la parte de arriba del frontal de la barra y pego lo que sería el mármol o la tabla de arriba de la barra es importante que la peguéis centrada y yo os recomiendo que la hagáis tal cual estoy haciendo yo o sea que os apoyéis la estructura de la barra en la mesa de trabajo de esta manera para que nos aseguremos que la tabla no nos sobresalga por detrás de la estructura y luego nos impida pegarlo bien a la puerta pegarla así de esta manera como lo estoy haciendo yo que os quedará alineado perfectamente y luego si queréis una vez pegado lo podéis poner así para aseguraros de que no se levante y que quede bien pegado y este es otro de los detallitos totalmente opcional que yo lo hago por darle un poquito más de detalle a la estructura y que quede aún más bonita y es pegarle nada dos trocitos de maderita que los he sacado unos palitos estos de los helados en los laterales de la barra vale ya os digo esto no aporta nada a la estructura está exactamente igual simplemente un elemento decorativo y ahora ya podemos coger toda la barra y pegarla a la portada de acuerdo pondremos pues tack y glue en la parte de atrás nos quedará para poner en lo que sería la tabla de la barra y los laterales y lo vamos a poner en la portada de nuevo para que nos quede bien alineado lo que vamos a hacer es poner de pie la portada vale así nos aseguramos que lo pegamos en el sitio y que queda perfectamente alineado con la parte de abajo de nuestra portada y también nos tenemos que asegurar que se mantenga de pie y ya lo último detallito que nos queda para la estructura del tiki bar pues es poner estos palos que teóricamente aguantan el tejado en los tiki bars digo teóricamente porque en el nuestro el tejado se aguanta perfectamente solo pero bueno los palitos hay que ponerlos para que se vea bien que es un tiki bar opciones podéis usar un palo así redondo normal y corriente lo cortáis más o menos a la altura que necesitéis y si no lo que yo he hecho ha sido poner tres palos de brocheta sabéis como los que he puesto en la parte de arriba del tejado que he puesto dos palos de brocheta atados con rafia pues aquí igual pero en vez de dos he puesto tres los he atado por el medio con un poco de rafia y ahora los pegaré en el sitio con un poco de tiki bien y lo que es la portada del álbum que sería lo más complicado lo más trabajoso ya lo hemos acabado ahora vamos a ir a la parte del lomo y a juntar todo de acuerdo entonces para el lomo necesitamos un trozo de cartón de 19,5 centímetros de alto por 5 de ancho lo pegaremos sobre un papel yo estoy utilizando este y este papel tiene que sobresalir 5 centímetros por la izquierda 5 centímetros por la derecha y 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por abajo aunque yo estoy utilizando uno estampado a una cara os recomiendo que utilicéis el que viene estampado a doble cara porque es más grueso y para la parte del lomo os va a ir mucho mejor de hecho yo al final lo tuve que cambiar ya lo veréis y acabé poniendo haciendo el lomo con el mismo papel pero el que viene estampado a doble cara de acuerdo y bueno ponemos un poco de cinta de doble cara ya veis donde la estoy poniendo yo y lo que vamos a hacer es someter la parte de arriba y la de abajo de acuerdo una vez hecho esta doblez con la plegadora vamos a marcar bien por donde va el lomo de acuerdo para que a la hora de pegar la porta de la contraportada sepamos bien hasta donde podemos pegar de acuerdo porque con este tipo de estructura no hace falta dejar un espacio entre el lomo y la portada digamos sino que hay que ajustarlo bien y ya antes de pegarlo lo que vamos a hacer es un corte en ángulo en las esquinas bien y ahora en los laterales del lomo estas partes que nos sobraban por izquierda y derecha pondremos cinta de doble cara o cola lo que prefiráis y vamos a pegar la portada en su sitio ajustando bien a la parte del lomo y sobre todo tener en cuenta de pegarlo recto yo me ayudo fijándome en las líneas de la tabla de corte y haremos lo mismo con la portada vale pegándola en el otro lado y ahora vamos a forrar la parte de dentro voy a utilizar un papel que es este de escamas con ilustraciones y es todo el ancho de la hoja grande que son 30 y medio y el alto pues más o menos medirá no 19 y medio pero casi casi igual mide 19,3 o así porque a mí me gusta ajustarlo bastante le he puesto cinta de doble cara podéis utilizar también cola lo que prefiráis o incluso pegamento de barra si tenéis uno de estos que pegan bien y poco a poco lo vamos a ir pegando en la zona del interior del álbum ya veréis que no lo llega a cubrir todo pero bueno la parte que no digamos que me queda sin cubrir pues la acabaré de cubrir con otro trozo de papel y ya he forrado el interior y he hecho toda la estructura principal lo que vamos a hacer es acabar de decorar el tiki el primer detallito que le he puesto ha sido esta cinta de pompones por la parte digamos por dentro de lo que sería el tejado vale está apoyado en la portada pero como un poco tapado por el tejado porque no quiero que se vea la cinta sino que se vean sólo los pompones como si fueran unos farolillos y en uno de los palos del tiki voy a poner dos letreritos que vienen en el set de die cuts de palabras y un pececito que viene en el set de die cuts de ilustraciones principales y he escogido alguno de los die cuts del set de flores y hojas y voy a utilizarlos para decorar la esquinita de arriba del tiki y voy a añadir una de las estrellas que vienen en el set este de palabras de Foam con purpurina azul que es una pasada el brillo que tiene me encanta pues la estrellita queda genial bueno pues aquí en la parte de aquí lo que quiero hacer es poner una especie de tabla de surf shaker vale que os explico un poco cómo la voy a hacer bueno y lo que he hecho hasta ahora lo primero que he hecho ha sido dibujar la forma de tabla de surf en un cartón he cortado una parte igual para la parte de atrás bueno es un poquito más chiquitita para que no sobresaliera y luego en la parte de arriba le he cortado el hueco este de dentro después he pintado las dos piezas con chalpein de color blanca y luego en la parte de arriba por detrás que ahora no lo veis porque está todo el foam puesto he pegado este trocito de papel de rayitas y aquí un trocito de acetato que será la parte shaker este trocito de papel lo he sacado del pack pequeñito de aquí ¿veis? de esta tabla de surf y he puesto dos capas de foam una he quitado el papelito y he puesto otra encima y como esta parte de aquí era muy fino el borde y se me veía la cinta de foam a través del acetato pues he utilizado estos cuadraditos de foam ¿vale? que veis aquí y ya está ahora colocaría aquí el rellenito quitaría los papelitos y paso a pegar esto aquí ¿vale? venga y ahora quito todos los papelitos y pego esto encima y por último lo que sería todo el contorno o el lateral de la tabla de surf para tapar el foam que se ve lo que he hecho ha sido pegarle con taquiglue una cinta de rafia también puedes utilizar una cuerda, una cuerda blanca, un trocito cartón o sea una tira de cartón o de papel lo que quieras a mí creo que la rafia como la estoy utilizando en todo el proyecto le queda genial el acabado queda súper súper bonito me ha encantado el detallito este de la rafia la verdad es que le da un toque rollero hawaiano muy chulo y ya por último es pegarla en su sitio que yo la voy a pegar con cinta de blecara en esta parte de aquí de la barra del Tiki Bar y vamos a seguir con la decoración voy a poner dos cócteles que vienen en los die cuts de ilustraciones y les voy a poner este papelito que también he escogido el mismo papel que he utilizado para la barra para que se vea más camuflado y lo pondré de esta manera para que se mantengan de pie y colocaré dos y ahora voy a añadir unas hojas que las he troquelado con los troqueles de Maui una de las hojitas viene del set del Ibiscus y otra del set de hojas y lo he hecho sobre un papel que había pintado con acuarelas de color azul y verde y mirad que bonitas han quedado me encantan, quedan chulísimas pues estas hojitas las vamos a añadir también a nuestro Tiki ya acabaré de decorar el Tiki con más die cuts alguna flor del set de flores y hojas el gatito y un helado que vienen en el set de ilustraciones y el título del álbum voy a poner una loja preciosa en foil turquesa que viene en el set de die cuts de palabras y lo podríamos dejar por terminado el Tiki Bar pero ya sabéis que yo soy una perfeccionista y como último detalle he querido añadirle otra cuerdita de rafia en esta parte de aquí de la barra y esto ya os digo es totalmente opcional, es un detallito decorativo más pero bueno yo soy así y creía que aquí le faltaba un poquito más de textura y mirad que chula ha quedado la portada, además con el lomo tan gordito queda genial en el próximo vídeo os enseñaré todo lo del trabajo de las páginas interiores y también como puse los pompones y los casers en el lomo os va a encantar, no lo perdáis, venga nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar ahí, adiós